Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gustavo Vera. Gracias, Presidenta. Bueno, además de lo que acaba de manifestar el diputado propinante, de que genera un ocultamiento de la deuda de la ciudad, al no considerarse como deuda pública, además se autoriza cambiar la facultad de ceder total o parcialmente el contrato a un tercero, y esto debería estar expresamente prohibido. Ahora, si se hace una licitación o concurso para seleccionar al socio del Estado de la empresa contratista, después de esta empresa, una vez contratada, no debería poder transferir el contrato a otra empresa que no fue seleccionada en un procedimiento de concurso público o licitación. O sea, si se vota este tipo de norma, entonces lo que yo mencioné en mi intervención anterior, respecto a que se invirtieron mil millones de pesos en proveedores textiles, que son empresas fantasmas y terciarizan, hoy en tiempos presentes delito, pero dentro de unos minutos va a ser legal. Digo para que se entienda bien de qué estamos hablando. O sea, la posibilidad de ir generando mecanismos de terciarización que incluyen todo tipo de operaciones que pueden llevar a situaciones de precarización, de precarización, trata e ilegalidad por subcontrataciones de subcontrataciones. No tiene nada de participación ciudadana, se elimina compre nacional y es una norma que realmente nos coloca en una situación de ocultamiento de deuda, de ocultamiento de negociados y, la verdad, prefiero que sigamos enmarcados en la 13.064, en la 17.520, que si bien son estrictas y si bien muchas veces cuesta que se ajuste la normativa, esto abre una caja de Pandora ya para que no tengan ni siquiera necesidad de dibujar las cosas. Por lo tanto, adelanto mi voto negativo. Gracias, Presidenta.